¡Ya! Con 3 Ahora con 3 Mano derecha, mano izquierda Si habéis hecho dos veces el intento y se os ha caído, cambiáis a lo siguiente Mano derecha, mano derecha ¿Lo habéis hecho ya dos veces esto? Eh... ¿Dos veces? No, dos veces ahí fuera ¿Y tú también? Pues encima Con lo resto, con lo resto Venga, dos manos derechas ¡Vamos! 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 ¿Listo? Sí, haría cuatro. Venga, otro dos.